Porque ya tus ojos resumen todo y no tardan de hablar Prefiero respirar silencio y tener que aceptar Que ya es muy tarde, que no me amas Que no me cobardes, ahora me hallas Si es verdad que no me ensolzó Te ruego un vientre, porque ya te hagan nada Prefiero que te perdes hoy una mentira Que saber que no hay mañana, si no te sientes Y dime que no pasa nada Que siempre voy a ser el único en tu vida Y eres mi huevo y alma Huevo y alma Oh... No... ¡Oh, fíjense! ¡Oh, fíjense que había pecado! Quiero despejar solo ni una venta de tu prisa y el fijo de mañana Si puedes vierte y vete yo va a sanar si te aprea lluvia y tu vida Triste en el cuerpo y alma